Buenas tardes, muchas gracias por estar en este acto, que para nosotros como ayuntamiento tiene dos valores muy importantes. Primero, también dar un reconocimiento público al trabajo que han hecho los niños y las niñas que han formado parte del Consejo del Barrio. Y en segundo lugar, como gran valor, conectaba muy bien, en este caso, Raquel López, presidenta de la Junta de Distrito, como el Hospital de Juventud e Infancia de Colabrada, la importancia que para nosotros tiene la participación ciudadana en términos generales y por eso que los niños y las niñas de nuestra ciudad empiecen a participar desde una edad muy joven, pues nos parece un valor añadido de cara al futuro de la ciudad, por lo tanto, es muy significativo que estemos planteando un reconocimiento público a la labor de los que salen y, desde luego, también felicitar a los que entran. Deciros que, además, seguramente, entre ocasiones puede manifestarlo, pero prefiero comentar lo que me parece, además, muy importante, el hecho del tema que se ha elegido, que es cartas por la educación, donde tiene un valor importantísimo para el equipo de gobierno que presido, de ahí, y también esto diciéndome a las propias familias, el gran significado que tiene esa agenda educativa y social que tenemos en la ciudad de Colabrada, que, aunque parezca lo contrario, somos en este momento el municipio de todos los municipios españoles de más de 100.000 habitantes que más recursos destinan para la política de becas, para material escolar, el libro de texto. Este año han sido cerca de 15.500 niños y niñas de nuestra ciudad, que han recibido una ayuda de su ayuntamiento, o cerca de 800 niños y niñas que están recibiendo también ayudas para comedor escolar. Y hemos extendido la etapa a 0.3 años, que también consideramos que es una etapa educativa. No hay ningún otro ayuntamiento que dé becas para la etapa 0.3. Y, además, hemos planteado que los presupuestos que recientemente hemos aprobado de forma inicial en el Ayuntamiento de Colabrada, para el curso que viene, vamos a extenderlo para la etapa también de formación profesional y bachillerato, en cuanto a ese tipo de alumnos. Este ahí, lo que quiero trasladar también, lo que representa para mí, para el equipo de gobierno que presido, pues todo el tema de la educación. Y, además, cuando en este momento, pues hay muchas familias de nuestra ciudad que lo están pasando mal, lógicamente tenemos que destinar la gran parte de nuestros recursos económicos a esa política de acompañamiento a las familias para que la adquisición de los libros de texto y material escolar salga lo mejor posible ante el recorte que han llevado otras administrativas. Por lo tanto, quería destacar eso. Pido también a las familias de esta Junta de Distrito. Y termino, pues, como empezaba, haciendo un reconocimiento público tanto a los que salen como a los que no. Y ahora estoy deseoso ya de finalizar y escucharos. Creo que vais a dar unas cartas por la educación que, además, es lo que más me motiva. Nada más. Muchas gracias. Salud y suerte. Gracias.